Meca, culturismo y fitness TV Aquí estamos de vuelta, ustedes bien saben quién soy yo Mi nombre es Roberto Pedales Bueno, Antoine Balian es el chico número 13 Que gana allí para poder clasificar al Mr. Olimpia Les digo, perdón Me disculpo por no haber traído la preselección Porque no la traje, ya les digo No hay mucho material, amigos Para poder determinar ciertas cosas aquí Con esta competencia Pero sí les puedo decir algo bien importante Fue tan rápido todo en el sentido Cómo se transmitió la información hacia las redes sociales Para uno poderla traer aquí después a YouTube Cuando digo las redes sociales de Instagram Las cuentas que están más cercanas allí Donde hay fotógrafos Bueno, publicaron el top 2 La preliminar o la preselección Y allí o el prejudging en inglés Y de pronto Cuando yo estoy haciendo El repost o la republicación en mi cuenta Del top 2 Resulta que ya estaban dando el ganador Entonces no tenía sentido Realmente con poco material Traer a la preselección y después la final Sí, voy a dejar allí debajo de la casilla de comentarios Los cinco primeros lugares Eddie Bracamonte Quinto Patrick Moore Cuarto Anne Gouyen Este chico tiene tremendas piernas Tercero Max Charles Segundo Y Antoine Balean De primero Le voy a decir algo muy importante Dicen por allí Que Max Charles Debería dejar Su preparador físico Que se llama Milos Sarce Para poder ganar Amigos Milos tiene mucho conocimiento Demasiado Les voy a decir Mira lo que sucedió con Patrick Moore Dejó a un lado A Chris Assetto Chris Assetto Es uno de los mejores entrenadores del planeta Hay gente Amigos Tenemos que entender Que el culturismo Es una disciplina Difuncional Aquí todos estos chicos Ponen Su vida En riesgo Aquí Venía a decir la gente Tú no sabes lo que estás hablando Que el culturismo es seguro Nada A mí no me van a echar cuentos Estoy metido en la boca del lobo Y sé cómo son las cosas Son 34 años Viendo y observando Todo Y aprendiendo cada día más Por eso es que digo Que entre más aprendo Menos sé Porque me doy cuenta Que esto es ilimitado He escuchado gente Criticando a Chris Assetto Cuando Chris Assetto Ha llevado a Culturistas a ganar El Mister Olimpia A eso me refiero Aquí No va a haber Un solo Pero Un solo Preparador físico Que no sea criticado ¿Por qué? Amigos Estamos hablando De química Exógena Que se le pone al cuerpo Y el cuerpo no está diseñado Para ello ¿Qué creen ustedes Que puede ocurrir? Se despide Como siempre Robert Ospedal La Escuela Nacional de Costumbre Paz y amor